¿Qué tal el verano? Pues muy bien, estupendamente, la verdad, muy guay, no me quejo de nada. Déjame cuidarte, tu último single, ¿cómo ha sido ese recebimiento por parte del público? Muy bueno, la verdad que estoy súper contenta porque realmente sacar una balada en pleno verano no es lo habitual, pero muy contenta porque creo que la gente lo ha cogido de la manera en la que yo la hice, y es una canción que me toca mucho, que es muy personal y que es muy personal mía de dentro, pero que creo que todo el mundo ha sabido interpretar. He escuchado por ahí que sigues componiendo, ¿cuándo vamos a tener ese disco, ese tercer disco? Bueno, pronto, para 2024, pero no puedo decir la fecha, pero sí, sí, estamos ahí trabajando y ultimando detalles de todo y con muchas ganas de que escuchéis música nueva también. Y ahora que tenemos esa gira, que empieza a ser muy breve, Madrid, Barcelona, varias fechas, ¿cuántas que vamos a ver de Miriam en esas ciudades? Pues mira, van a ser unos conciertos súper especiales, muy cercanos al público, realmente un show que hemos adaptado realmente para estos cuatro conciertos. Lo que pase ahí ya no va a pasar más, realmente, también porque en cuanto venga el nuevo disco pues todo cambiará y luego hay gente que se pegarará porque habrán canciones que desaparecerán del setlist, pues ahí van a estar cosas que luego quizá ya no. Entonces, bueno, van a pasar cosas especiales y será también muy cercano un show diferente y tengo muchísimas ganas, la verdad, de vivirlo. Pero desaparecerá el setlist por algún, por ejemplo, hace muy poco, en el documental de Bipal decía que él hay canciones que ya no siente al cantar. ¿A ti te pasa esto? ¿Que hay canciones, por ejemplo, que sacaste el primer disco que dices no? Sí, totalmente. O sea, te mentirías si te dijese lo contrario. Hay canciones que no van a estar y es que no van a estar. O sea, eso lo sé ya 100%, entonces será diferente o incluso de diferentes versiones que haremos, pero hay cosas que en cuanto venga lo nuevo pues se van a ir. Bueno, él decía que también tiene que pasar años con canciones para reconciliarte con ella por muchos motivos. Eso nos pasa muchísimo y es normal también, ¿no? También como cuando tienes una canción en bucle tres meses y luego dices necesito descansar de esta canción un año y medio, luego ya volveré. Pues lo mismo. Y ya por último, vuelves a la voz, cuéntanos un poquito el papel de este año que arranca mañana. Sí, arranca mañana y la verdad que es una pedazo de edición que nadie se puede perder. Yo estoy muy contenta, vuelvo a estar como quinta coche en el regreso y de repesca allí rescatando talentos que se han quedado fuera para darles una segunda oportunidad y está siendo súper guay, como siempre sufriendo mucho en el momento de las decisiones y empatizando muchísimo, que lo pasó fatal, pero del resto está siendo maravilloso y disfrutándolo muchísimo, así que no os lo podéis perder. Bueno, con eso os quedamos y mil gracias por todo. Muchas gracias a ti, como siempre. Gracias. 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 Gracias.